Hola amigos, vamos a presentar la proyección de un punto al plano horizontal o PH Bueno, todo lo que necesitamos, los materiales, debemos tenerlos Una escuadra de 45 grados, un lápiz de punta gruesa y un lápiz de punta fina También un graduador y una regla y un tablero A continuación trazamos una recta Luego vamos formando el plano horizontal Con inclinación de 45 grados Lo vamos realizando con la escuadra Líneas perpendiculares Tenemos terminado el plano horizontal Con dos líneas perpendiculares de 45 grados y dos líneas perpendiculares de 180 grados A continuación dibujamos el plano lateral PL Tenemos ya el plano horizontal y el plano lateral Esto es todo lo que tenemos que hacer en el trabajo El punto A mayúscula Proyectarlo al plano horizontal A minúscula La línea tiene que ser paralela o vertical A continuación dibujamos el centro del plano horizontal Con líneas perpendiculares de 45 grados y de 180 grados Es importante que las perpendiculares sean de 45 grados Aquí está representado A mayúscula Es el punto y la proyección A minúscula Es todo lo que hay que hacer Proyectado al centro del plano horizontal Aquí tenemos una presentación a mano alzada Que explica donde está el plano lateral PL El plano horizontal PH Y el plano vertical P En esta ocasión solamente tenemos que proyectar A mayúscula Que es el punto Al plano horizontal A minúscula Como está detenido Eso es todo espero haber sido de su ayuda Gracias Gracias Gracias